Incluso las paredes de Miami delatan el entusiasmo de la llegada de Lionel Messi. El retrato del astro del fútbol fue plasmado en estadificación por el artista argentino Maximiliano Bagnasco. Y ahora yo estaba en Albania, fui a pintar, pinté un Messi grande en Albania y cuando yo estaba ahí pintándolo se confirmó que Messi venía aquí y bueno, entonces mucha gente que ya me conocía me dijo ahora tienes que pintar a Messi en Miami. La fiebre por el 10 de la selección argentina se extiende por la ciudad estadounidense desde que hace un mes el club Inter Miami confirmara su fichaje. Una noticia que llegó luego de semanas de especulaciones. Su continuidad en el PSG fue descartada y su regreso al Barcelona se vio truncado. Desde entonces en Miami se ha convertido en todo un fenómeno. Un poco la locura esta de lo que es Messi para nosotros como argentinos y que ahora está trasladado acá a Miami con su llegada. Lo vimos por todos lados, vemos que en los negocios todo hay remeras de Messi con la cara de Messi, es lo que más se vende. Messi ganará entre 50 y 60 millones por año y recibirá comisión por ganancias de transmisión y venta de indumentaria. El argentino llegará a Miami de la mano de sus antiguos compañeros como Sergio Busquets. Una iniciativa con la que el presidente del club, David Beckham, busca trazar el camino del fútbol en un país que históricamente ha puesto los reflectores en otros deportes.